Ego, la mujer del futuro. A ver, mujeres, ¿cómo están? Vamos a unir lo espiritual con lo genético y esto es fantástico. ¿Sabes por qué es fantástico? Porque vamos a regenerar las células y vamos a regenerar nuestro ADN. Te gustaría, a ver, te gustaría regenerar tus células, el colágeno de tu cara, sentirte más joven, sentirte más a gusto contigo. Eso sería muy, muy, muy agradable. Te gustaría dar ese salto cuántico espiritual. Por eso es un salto cuántico espiritual, porque estamos uniendo esa parte espiritual, esa conexión con Dios y lo estamos aplicando en nuestra rutina diaria para así, de esa manera, poder regenerar las células. Vamos a leer. Este libro es el que estamos leyendo. Estamos en la página número 47 y les cuento que el libro está disponible en México. Así que las señoritas que estén en México, las mujeres que estén en México, el libro llega en México, si Dios quiere, en cinco días. Para las, para las que están en México, se los mando autografiado, pero me hacen saber, me lo hacen saber, porque el libro los voy a mandar ya esta semana, estoy, no esta semana, la próxima semana, porque hoy es sábado. Entonces, la próxima semana, los libros estarán disponibles en México, autografiado y con la dedicatoria. Por favor, me lo haces saber, mujeres, las que viven en México. Yo quiero mi libro, yo quiero mi libro. Bravo, Ana María, ya tenemos Ana María que quiere el libro. Voy a anotar aquí, Ana María, dame un segundo. Voy a escribir acá en el libro, en el cuaderno. Dame un segundo. Este, un segundito. Voy a escribir, vamos a escribir, Ana María, quiere el libro. Ana María, ahorita por mensaje privado, me vas a, me mandas los datos a qué dirección lo mando. México, están disponibles los libros, llegan en cinco días, digamos una semana, pero es importante que me digan el nombre, la dirección para hacérselo llegar. El primero para Ana María Garzón. Qué rico, Ana María, que tengan mi libro. Y cuando les llegue el libro, me toman una foto y me lo pasan para que, para que lo, lo podamos. Lo vamos a trabajar palabra por palabra. Este es el taller donde vamos a trabajar palabra por palabra, con chisme incluido, con película incluida. O sea, vamos a hacer un, un súper programa. Bueno, también les pido el favor que me ayuden a compartir en, en grupos, que me ayuden a compartir en, en sus perfiles, pues para que de esta manera nosotros podamos ayudar a más mujeres que quieren hacer ese salto cuántico espiritual, a esas mujeres que quieren realmente rejuvenecer sus células. Ah, esa es la pregunta. ¿Te gustaría rejuvenecer tus células uniendo lo espiritual con lo genético? Si la respuesta es sí, quédate aquí. Eso, así me gustó. ¿Quién dice yo? Luisa, yo te extrañaba, te extraño y te extrañaré muchísimo. ¿Dónde andabas? ¿Te estabas pasando? Bueno, Marí Melda, me hace el favor y lee, que es lo primero que tiene que hacer. Vamos a leer. Luisa, tú que tienes el libro, estamos en la página 47. En la página 47 y dice así, retomando lo de ayer para que hagamos conexiones neuronales. Dice, ¿sabes? Una de las cosas que más me entusiasma es que tu cerebro, el cerebro, al hacer viajes cuánticos en el espacio, activa y genera sustancias químicas. Aló. Si hablas ahí, Diana, imagínate que es que no me acordaba y tengo en este momento una reunión, pero yo te llamo por ahí en una hora. Bueno, pues, bueno, muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Qué pena, pero esta reunión es muy importante. Tengo una reunión supremamente importante. Vamos a... Respire profundo. Mira la ansiedad. Ahí va, ahí la estoy viendo. ¿Qué se hace cuando uno tiene ansiedad, Marí Melda? Va hacia el agua en un vaso. Toma agua, la saborea, respira profundo. ¿Qué estamos haciendo? Rejuveneciéndonos y regenerando nuestras células. Ok. Tranquila. 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 Vamos a seguir. Normal, no pasó nada. Tranquila. No está la mamá exigente en este momento. Nadie la va a regañar. Usted no se me estresce. Tranquila. Sabes, una de las cosas que más me entusiasma es que tu cerebro, al hacer viajes cuánticos en el espacio, activa y genera sustancias bioquímicas que ya están alterando tu ADN. Para mí, este tema de unir lo espiritual con lo genético es fantástico, puesto que estoy regenerando mis células. Muchachas, que es lo que nosotras estamos haciendo todos los días, adquiriendo sabiduría divina para aplicarla en la rutina diaria. Y la consecuencia es regeneración de células. Y cuando usted regenera las células, usted cada día tiene una expectativa más grande de vida. Cada día se siente más contenta, más feliz, más tranquila, más relajada, tan divina, tan preciosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos regenerando las células. ¿Y para qué regeneramos las células? Para tener vida, larga duración, de un estado de amor, de paz, de tranquilidad. ¿Y qué ganamos con eso? Pues mira, que estoy regenerando mis células y las de las descendencias. Muchachas, si nosotros supiéramos y nos concientizáramos de lo importante que nosotras estamos haciendo en nuestro cuerpo, estamos cambiando toda una descendencia con una sola persona que haga un cambio en un árbol familiar, todo el árbol va a generar un cambio. Entonces, este cambio, el cambio que haces en ti es el cambio que haces al mundo. Esa fue una frase que por ahí alguna vez leí, que no cambies al mundo, cámbiate a ti. Cuando te cambias, cambias tu energía, cambias tu vibración. Y vamos a hablar ahorita de un chisme. ¿Quieren chisme? Pónganme ahí. Sí, quiero chisme. Chisme, el chisme es cuando, lo voy a escribir así para que no se me olvide, pero acuérdeme ahorita, cuando en el trabajo existen personas chismosas, personas que no me gustan, que no me gustan. Vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Quieren que les dé ahorita un ejemplo de cómo trabajar cuando hay una persona que no te gusta en el trabajo y que te hace la mala vibra? Bueno, espéreme ahorita, pero espéreme. Primero voy a acabar de leer para poder unir neuronas y para poder entender. Y voy a ver qué es. A ver, entonces, para mí este tema de unir lo espiritual, voy a unir la parte espiritual con la parte genética. Quiere decir que voy a unir lo que es espiritual, que no lo puedo ver con mis dos ojitos normales, pero que sé que existe con este ojo de la imaginación. Y lo voy a unir con lo genético. ¿Qué quiere decir lo genético? Con este cuerpo que está aquí presente en este momento, que lo estoy tocando, con lo material. Entonces, yo voy a unir el cuerpo con lo espiritual, porque las dos cosas hay que unirlas. Nosotras tenemos que trabajar con ese espíritu de división, porque hay un espíritu de división que quiere que nuestro espíritu santo se divida de nosotros del cuerpo y que el cuerpo quede por aquí abajo perdido y embolatado. ¿Sí lo captas, Luisa? Hola, Gladys, ¿cómo estás? ¿Sí les queda claro? Muchachas, es muy importante que nosotros entendamos que en la parte espiritual existe un espíritu que nos divide. A ver, lo voy a escribir. Y vayan escribiendo que van aprendiendo para que me lo digan ahorita. Espíritu de división. Fíjense en lo que dice acá. Fíjense que es que las palabras tienen mucho poder. Y cuando usted puede entender las palabras y aplicarlas a su rutina diaria, entonces usted está hablando de una manera espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque tiene entendimiento. Cuando usted obtiene entendimiento, El entendimiento y la inteligencia son de Dios. ¿Sí oyó? ¿Escribió? ¿Qué aprendió hoy? ¿Sí lo escribió? Bueno, yo espero que lo haya escrito. Porque yo lo voy a escribir. El entendimiento Y la inteligencia ¿Son de quién? Que no se le olvide. Que no se le olvide. ¿Qué aprendió? Entonces, vamos a ir analizando palabra por palabra. Usted dice, Para mí este tema de unir, ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? ¿Cuál es el trabajo de nosotras, las mujeres, en este planeta Tierra? ¿Cuándo se muere la mamá que pasa con el hogar? ¿Cuándo se muere la mamá? Pero hay una palabra que es asustador? Pero hay una palabra que es para ti, verás, a ver si me acuerdo. Vamos a ponerle sentido común, Con divinidad, con inteligencia, sentido común, con divinidad. Vamos a ponerle esa palabra que me gusta. con santidad no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la palabra pero esa es algo miren cuando nosotros sabemos que estamos en una batalla espiritual esto es una batalla espiritual no es contra carne no es contra sangre y carne que eso lo hablamos ayer por ahí me preguntaban ayer María Inés, ¿de dónde sacó usted esa de dónde sacó usted ese ¿cómo se dice? ¿cuál es ese versículo? esa fue la pregunta que me hicieron ayer miren, se los voy a pasar acá dice Efesios está en Efesios se me perdió así es la vida se pierden las cosas, mira bueno vamos a estar vamos a ir uniendo porque esto se va vamos entendiendo ahí les coloco porque no tenemos no tenemos lucha contra sangre y carne entonces, ¿cuál es la idea? la idea es que nosotros estamos en una batalla espiritual ¿sí? nosotros tenemos una batalla espiritual esa es la idea batalla espiritual y cuál es el trabajo que nosotras las mujeres tenemos que hacer el trabajo que nosotras las mujeres tenemos que hacer es el de unir y si no vaya pregunte póngale sentido unir vamos a unir y si no vaya y pregunte póngale sentido común con divinidad ponga un sentido común con santidad y pregunte y verá y diga ¿qué pasa cuando la mamá de una casa cuando la mamá de una familia se muere? a ver si la familia no se desune a ver si la única que unía la casa era la mamá había la mamá es la única que es capaz de tener todos los hijos juntos y cuando la mamá es desunida y cuando la mamá es una mamá que es brava histérica ¿qué hacen los hijos? se van se van entonces nosotras las mujeres tenemos una función que es muy importante y es la de unir muchachas si usted no sabe cuál es su misión pues su misión como mujer en este planeta tierra es el de unir punto mire donde hay una mujer exactamente Luisa la familia se destruye póngale sentido común si la mamá se separa y tiene cinco hijos de hombres diferentes los cinco hijos viven con la mamá ah que es que son de hombres diferentes no importa pero los cinco hijos para la mamá son cinco hijos que tiene mi familia se desbarató cuando mi madre murió claro no sé por qué no voy a hablar mal del hombre porque no me interesa y ahí ya estaría yo desuniendo es que el trabajo del hombre no es unir el trabajo del hombre es guiar el trabajo del hombre es otro y el trabajo del hombre es lo que él hace es lo que está bien pero mi trabajo como mujer es mantener la unión ah viste que Luisa ay que hermosura bueno vamos por partes entonces ¿cuál es el tema central de hoy? ¿cuál es el tema central de hoy? el tema central de hoy es unir ¿cómo vivimos nosotras? así con el cuerpo por un lado con la mente por el otro con el espíritu por el otro con el alma perdida perdiendo el alma ah ya estoy entendiendo me está cayendo el 20 y entonces la lucha es espiritual ¿para qué? ah ya entendí ahí lo acabé de decir pero yo no no claro la batalla es espiritual y es para perder el alma y entonces el cuerpo ¿hasta qué? pues el cuerpo es donde residen todos estos habitantes hay el habitante del cuerpo el habitante de la mente el habitante del espíritu y el habitante del alma todos estos cuerpos residen en mi genética que es este cuerpo físico que yo puedo ver ya entiendo y entonces ¿cuál era mi trabajo? es que se me olvidó otra vez Marimelda usted me puede volver a explicar que es que el tema es un poquito complejo y son muchas ideas que nosotras agarramos y a veces me pierdo ¿qué es lo que estamos haciendo? mira estamos ustedes saben que es este tubo que hay aquí en la mitad esto se llama alineación este es el eje central que es lo mismo que nuestra columna vertebral que es el eje central de nuestro cuerpo ah ok entonces ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero tener esto es como un ombligo como el cordón ombilical y mi cordón o mi hilo invisible porque hay un hilo invisible que nosotros no podemos ver que está cortado que está desunido que es el espíritu de división ay muchachas si ustedes supieran yo como aprendo con estos talleres me encanta me fascina porque una cosa es leer y otra cosa es practicarlo en la vida diaria y otra cosa es entendimiento yo le pido a Dios sabiduría divina para aplicarla a mi rutina diaria ¿desde dónde? desde el entendimiento y desde la inteligencia y cuando yo lo aplico desde el entendimiento y desde la inteligencia yo entiendo que mi trabajo como mujer si usted es mujer su función es unir Marimelda pero es que tengo una compañera que en el trabajo es muy déjeme que ya le voy a decir hasta ahorita en este momento no sé si por aquí está Marta me gustaría que estuviera Marta Marta ¿dónde estás? Marta Marta seguro está trabajando Marta ¿dónde estás? listo entonces el entendimiento y la inteligencia ¿de quién son el entendimiento y la inteligencia? esa es una pregunta el entendimiento el entendimiento entendimiento y la inteligencia ¿de quién? ¿de quién son? ¿de? contésteme contésteme de Dios cuando usted tiene entendimiento cuando usted tiene inteligencia usted está con Dios y cuando usted tiene entendimiento y tiene inteligencia usted puede unir cuando usted no tiene entendimiento y usted no tiene inteligencia usted lo único que hace es desunir cortar pelear agarrar dividir y está apoderada de usted y de su vida ese espíritu de división hasta ahí les queda claro Luisa Luisa me ayuda mucho cuando cuando escribe porque cuando yo leo lo que Luisa escribe Luisa me concreta la idea y me da paso para seguir con lo otro listo voy a esperar que Luisa me escriba y si no ya voy a terminar de leer entonces dice cierro aquí ¿qué aprendiste hoy? y ¿cuál fue el punto más importante hoy? entonces para mí este tema de unir lo espiritual con lo genético es fantástico puesto que estoy regenerando mis células y los de la descendencia si yo hago un buen trabajo hoy que soy la abuela bisabuela tatarabuela de mis siguientes generaciones todas mis generaciones se van a beneficiar del trabajo que yo hoy estoy haciendo en este bello y hermoso planeta imagínense yo soy la abuela bisabuela y tatarabuela del futuro y toda mi descendencia se va a beneficiar porque eso ya está comprobado científicamente que si nosotros creamos conciencia y aprendemos toda la generación va a mejorar entonces es un verdadero milagro por lo cual he decidido vivir una vida como si fuera un milagro y crear mi cielo en esta tierra preciosa recuerdo precisamente esta frase hay dos maneras de vivir su vida una como si nada es un milagro y otra como si todo es un milagro no lo dije yo lo dijo Albert Einstein mañana continuamos entonces con esta parte de cómo vivir en un verdadero milagro cómo se hacen los milagros pero eso lo vamos a ver mañana ya cierro el tema vamos a ver qué me leyó Luisa porque es que esa Luisa cuando me escribe eso es cosa seria eso me gusta a ver quién más no necesariamente Luisa cuando Luisa está ella es la que más me escribe me gusta ok el chisme ya lo voy a hacer ahorita cuando termine de leer lo que Luisa me escribió Luz también escribió Luisa dice el espíritu de división no podemos dejar que gobierne nuestras vidas eso fai fai me gusta es así no podemos dejar que el espíritu de división gobierne nuestras vidas no señora aquí la que manda soy yo esa eso es lo que necesitamos listo perfecto me gustó Ana María dice buenos días quiero mi libro listo Ana María te mando el libro a México quienes viven en México por favor me dicen quienes quieren el libro Luisa Zapata dice yo a donde te mando el libro Luisa ya lo tienes ok Luz hola Luz como estas la mente es de Dios esa es la palabra correcta la mente es de Dios ay vean la voy a poner aquí la mente es de Dios esa me gustó me gustó esa la mente es de Dios si usted es capaz de tener inteligencia de tener entendimiento y de tener sabiduría usted está trabajando con la mente de Dios exactamente la mujer es unión donde hay una mujer hay unión y entonces me contesta una por allá y me dice sí pero qué hago con esa vieja chismosa chismoltrufia de la cuadra que no es sino una vieja chismosa ella tiene un espíritu de división en su lengua el chisme es un espíritu de división sí pero yo qué hago con esa vieja que cuando me mira me mira como tan feo esa vieja tiene un espíritu de división y la lucha no es contra carne y hueso sino ella está poseída por un espíritu de chisme que es distinto vamos a ir entendiendo y aprendiendo donde hay una mujer que hay hay unión pero es que esa mujer no es ya le voy a decir perfecto listo dice qué hermoso trabajo por hacer claro luz exactamente el trabajo de nosotros es grande claro qué pasa cuando una mujer cuando la mamá se muere la familia se destruye así de simple mi familia se desunió cuando mi madre se murió sí Luisa así es ya lo viviste y ya sabes que es verdad la mamá se muere y la familia se destruye y después Dios me dio la gracia de unir de nuevo a la familia exactamente hola María Eugenia cómo estás luz López dice sí por eso ellos son tan líderes claro claro y son más escuchados que la mujer no desmerito ni soy machista simplemente ellos nacen con ese don claro es que el don del hombre es liderar es guiar y es mandar y es marcar una dirección ese no es el don de nosotras el don del hombre es pensar el don del hombre es guiar el don del hombre es apuntar así para tirar a la presa y poder llevarnos comida a nosotras para que nosotras hagamos la comida cuidemos los muchachos y estemos en la casa cuidando ese entorno y procreando porque el trabajo de nosotras es procrear es crear familias para poder poblar esta tierra es que es que tenemos un trabajo muy importante pero no ya ahorita ya eso cambió mucho tranquila Marimelda no empiece a dividir no deje que su espíritu de división se la posea por medio de la lengua porque esta lengua que como es de chiquita y es viperina tranquila Marimelda y no vamos a pelear con los hombres porque los hombres están dotados es para cazar para ir a a buscar comida afuera para para guiar para dirigir y ese es el trabajo del hombre el de nosotras es otro trabajo que es el de mantener la familia unida mientras el hombre va y busca sustento eso es lo biológico es lo biológico listo Luisa Zapata dice unir yo quiero salvar mi alma exactamente es el la lucha es espiritual para salvar el alma me encanta eso la lucha es espiritual aquí lo voy a escribir la lucha es espiritual hola amor para salvar el alma como amaneció mi vida estoy viendo estoy en video te amo quiero salvar el alma la lucha es espiritual salvar el alma el entendimiento y la inteligencia de quien son de dios exactamente exactamente son de dios no se le olvide de quien es el entendimiento la inteligencia y la sabiduría divina que está aquí en este tercer ojo es de dios exactamente Luisa dice si para mi el punto más importante es entender que la batalla es espiritual para poder salvar mi alma vea Marta Marta si usted logra entender esto que Luisa escribió y Marta si logra Isabel Marta todas ustedes logran entender esto que Luisa acabó de escribir y ustedes se concientizan y dicen claro la lucha no es contra esa vieja chismosa que divide porque ella en sí ella es una un ser de carne y huesos que ella ni tiene control de ella misma y lo que está es poseída de un espíritu maligno que la hace ser chismosa que la hace ser agresiva que la hace ser violenta y yo cuando la miro con los ojos de dios yo soy capaz de tener entendimiento pero esperen que ya les voy a explicar con un ejercicio que vamos a hacer quieren que les explique el ejercicio que vamos a hacer con los chismosos de la cuadra para mi el punto más importante es entender que la batalla es espiritual para poder salvar el alma la mujer es unión y debe de tener una conciencia para liberar el clan y dar luz a nuestro árbol esa es Luisa y me encantan esas definiciones de Luisa I love you yo te amo yo te amo Luisa es que esa Luisa es una bacana eso Luisa la que crea las películas uff eso es una sería una excelente película Luisa me encanta a ver quien más Gladys hola Gladys Gladys cuéntame que aprendiste Luz Luisa a ver que más aprendió por aquí Luz Luz dice unir ya Luisa dice amén gloria a Dios la vida es un milagro exactamente la vida es un milagro dice bendigamos a nuestros enemigos ya bendigamos a nuestros enemigos veámoslo desde el punto de la vista de la compasión muchachas si nosotras aprendemos a trabajar la compasión se vieron la película que les dije ayer quien se la vio cuéntenme por ahí me preguntaban que qué película mi amor es que vea la película se las voy a volver a poner acá para la que no se las ha visto hay otra película que es muy buena pero primero les voy a dar esta y me dicen me dicen si se la vieron y cuéntenme cómo les pareció esa película porque la verdad muchachas cuando nosotros aprendemos a mirar con compasión al chismoso de la cuadra a la chismosa que habla mal de todo el mundo porque esa persona que está hablando mal de todo el mundo ella no es mala tiene un espíritu en la lengua que la posee que es diferente entonces cuando yo la veo y le digo oh my god la aprendo a mirar como con compasión de dónde venimos a ver bendigamos a nuestros amigos desde el punto de vista de la compasión de dónde venimos nosotras de dónde venimos no sé cuál es la pregunta Luisa vuélveme la pregunta Luisa Zapata dice me encantó la película la cabaña sentí una conexión mágica sí mi tú me encantó pude entender este tema que estamos manejando desde una película porque la película te da como mayor entendimiento sí me encantó te amo mucho mi rubia hermosa yo también te amo hermosa divina preciosa Elsie hola Elsie cómo estás cuéntame Elsie qué aprendiste sí es una conexión mágica definitivamente fue muy es muy bonito bueno mis muñecas lindas eso fue lo que me escribieron yo ya terminé hasta luego que esté muy bien quedó faltando el chisme pero como nadie me puse chisme entonces ya es que hay unos chismes que son buenos y esos chismes que edifican y esos chismes y esas historias que edifican esos son buenos ah en la película pude entender esta frase de dónde venimos de dónde venimos bueno cuéntanos Luisa de dónde venimos cuéntanos Ana María dice no hoy me veo la película hace rato me la quería ver ah perfecto Ana María míratela y por favor cuando se vean las películas compartanlas cuando se vean las películas mándenselas a sus amigos para que sus amigos puedan tener entendimiento a veces puede ser que a ti no te no te digan Luisa está loca y Luisa no pero si usted le manda la película a su hermana a su papá y su papá la ve él puede tener entendimiento hay películas que dan entendimiento ay el dolor que cada humano lleva exactamente a veces somos unos juzgamos criticamos y condenamos pero nosotros no sabemos a veces uno dice yo no entiendo ella por qué camina tan mal y tan creída y resulta que es que usted se pone los zapatos de ella y le quedaban estrechos y ella lo que no podía caminar porque fueron los zapatos que le dejó la hermanita y no le sirve entonces a veces juzgamos y criticamos y de verdad ustedes aprendamos a compartir véanse la película y cada una me gustaría en el grupo en whatsapp que coloquen por favor que aprendieron porque el punto de vista de Luisa es diferente al punto de vista de Marta y de Elsie y entre todas vamos a obtener diferentes puntos de vista en el caso de Luisa Luisa nos dice que en la película pudo entender de dónde venimos a mí me gustaría saber Luisa qué aprendió de esa película y Luisa qué puede decir que de dónde venimos porque yo ese punto de vista no lo vi entonces mire que que la unión de diferentes puntos de vista es lo que hace tiene esto este es un punto de vista este es otro punto de vista este es otro punto de vista pero la unión es lo que genera el círculo esto es un círculo si los puntos de vista están diferentes entonces hay desunión pero cuando hay unión ahí generamos un círculo entonces esa parte les queda clara listo perfecto a ver qué más escribieron por aquí la película pudo entender la frase de dónde venimos perfecto me encantó el dolor que cada humano lleva exacto ah por aquí quieren chisme 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 perfecto es muy fácil ser juez y juzgar a los demás muchas veces no nos ponemos en los zapatos de los demás quizás esa madre o ese padre viene con un dolor inmenso en su corazón ay sí qué pesa es verdad les voy a escribir en el grupo mi punto de vista perfecto Luisa te lo agradecería película la otra película me la voy a ver hoy mañana se las cuento listo que tengo una lista de películas para ver bueno perfecto cierro ya ahora el chisme listo chisme el chisme es vamos a compartir este chisme que es un chisme muy interesante que me escribieron por acá y lo vamos a ver y vamos a ver cómo lo vamos a trabajar denme un segundito que aquí viene chisme 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 mira en el trabajo espérate 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 ah pero es que no encuentro el chisme se me perdió es que escribimos tanto que se me perdió demen un segundo ok mira este este chisme les voy a contar algo que me pasó hoy en mi trabajo sucede que una compañera de trabajo no me acepta me odia y cada y cada que me ve le da dolor de estómago y hoy sucedió algo muy extraño nos dieron media hora de almuerzo entonces nos reunimos nuevamente el grupo de trabajo y a mí me dio mucho dolor de cabeza súper fuerte justamente cuando empezamos la reunión esa mujer que no me quiere hecho vainas yo la verdad no la escuché debido al dolor tan fuerte que tenía en la cabeza gracias a Dios tenía dolor porque donde esté sin dolor yo le había dado un puño y la hubiera embarrado con mi trabajo gracias a Dios sentí en ese momento que de que que alguien me tapó los oídos eso es una experiencia que mucha gente vive y que cuando están en el trabajo hay gente que no las quiere hay gente que las violenta imagínate que hay gente que te odia hay gente que cuando tú hablas al otro le molesta y echa sátiras y te dice cosas entonces la respuesta es sube tu vibración y me pregunta la otra y me dice y cómo subo la vibración porque no lo entiendo claro no lo entiendes porque lógicamente al poder ver esa persona con el detalle vamos a mirar el detalle una compañera de trabajo que no me acepta me odia y cada vez que me da le da dolor de estómago usted cómo sabe que esa compañera no la acepta usted cómo sabe que esa compañera la odia usted cómo sabe que a esa compañera le da dolor de estómago con sólo mirarla y usted por qué sabe eso esa sí es una buena pregunta pues porque uno tiene uno tiene una percepción pero qué percepción tan rara la que usted tiene que usted sabe que la odia entonces si usted sabe que la odia que es ahí hay algo más grande porque cómo usted sabe que ella la odia yo a veces entro a sitios y yo yo no veo que nadie me odia pues uno sabe por los gestos y por la forma como habla en un caso es bobo no será más bien que usted está vibrando en la vibración de ella es diferente es diferente cuando usted vibra en otra en otra frecuencia es como digamos lo voy a poner un ejemplo me vas diciendo Luisa si te va quedando claro el ejemplo si yo estoy en un sitio donde hay una persona mire les voy a contar algo que me pasó hoy en mi trabajo sucede que una compañera de trabajo no me acepta me odia y cada vez que me ve le da dolor de estómago y ahí sucedió algo muy extraño bueno el punto es que la señora echa sátiras o sea que escucha que habla cosas que no te gustan que te ofenden listo eso es como una radio digamos que esta persona que no te quiere que no te acepta que te odia que es chismosa y que te dice cosas feas es como una radio como una frecuencia si hasta ahí les queda claro y por ejemplo voy a poner aquí esta música un ejemplo esa es una frecuencia pero si no me gusta ¿qué hago? hundo un botoncito y pongo otra frecuencia y si no me gusta hundo otro botoncito María Imelda y es tan simple que uno hunde un botoncito así como este mouse sí o sea que eso es como mágico sí sí pero usted tiene que empezar a tener entendimiento usted tiene que empezar a obrar con la mente de Dios y a tener entendimiento y a tener inteligencia porque esta persona no la podemos mover de ahí hasta que ella no lo decida esto es una frecuencia ¿qué es lo que yo tengo que hacer? María Imelda pero es que estamos las dos en el mismo trabajo no importa hay frecuencias y se hacen con un simple dedo y con una simple decisión hasta ahí me gustaría Luisa que estás pendiente ¿te queda claro? ¿ya viste la frecuencia que cambié? y si no me gusta esta ah pero es que esta me da calma con un simple dedo vuelvo y la cambio volví me pasé a esa me gustó ay que risa ¿cómo les pareció el cambio de frecuencia? ¿quieren otro cambio de frecuencia? cambiamos de frecuencia nosotros con un dedo cambiamos la frecuencia eso es chévere me gusta miren esta cambia la frecuencia con un dedito cambio frecuencias claro mantener la frecuencia o subir la frecuencia es una decisión eso es lo más importante que hoy yo le puedo enseñar a esta persona que tiene ese problema con alguien que odia que cuando la ve me odia entonces ¿cómo soluciono yo el problema que voy a contar que en mi trabajo sucede que hay una compañera de trabajo que no me acepta que me odia que me echa sátiras que me maltrata y que me hace esta persona es una frecuencia está en una frecuencia así como dice el ejemplo de la radio ¿qué tengo yo que hacer? pero es que estamos en el mismo trabajo usted cambia la frecuencia ¿y cómo la cambio? con una decisión moviendo un dedo así se cambian las frecuencias y entonces ¿qué hago? pues ¿qué tiene que hacer? usted eleve su frecuencia ¿y cómo la elevo? con una decisión entonces primero ¿qué veo en la persona? la veo porque y me voy a repetir esta frase y quiero que ustedes se la se la aprendan y que siempre siempre ustedes la tengan en su en su mente y es la lucha no es contra sangre y carne ella ella es sangre y es carne es un cuerpo pero la lucha no es contra ella y como yo sé y me gustaría que te preguntaras ¿y cómo sabes que ella te odia? ¿y cómo sabes que ella no te acepta? ¿y cómo sabes que ella le da daño dolor de estómago? es que no entiendo cómo lo sabes esa es una buena pregunta ¿cómo tú sabes que ella te odia? me vas a contestar Marimelda por sus acciones por sus actitudes porque eso se ve y se presiente entonces quiere decir que usted está en la misma frecuencia de ella quiere decir que usted también en su corazón usted siente lo mismo por ella ¿en serio Marimelda? no le creo no eso si no eso si no no yo a ella no la odio a mí ella me cae mentirosa no digamos no nos digamos mentiras usted y ella están en la misma frecuencia no se diga mentiras sí pero es que ella me insulta y ella me dice cosas esos mismos insultos se los dices tú lo que pasa es que no los has dicho con la boca los has dicho con los pensamientos y los pensamientos vuelan a la velocidad de la luz o más porque nosotros somos información y resulta que esos son espíritus que hay una lucha entre los espíritus de ella y el tuyo y es un espíritu de desunión dentro del trabajo para que en ese momento haya una pelea y entonces te echan del trabajo y ahí dices vio yo sabía que ese hijo de puta era una malparida y le salen a usted un poco de palabras que usted dice oh my god yo como soy de grosera porque yo como he sido de buena y esa hijueputa me hizo echar del trabajo pero como así que esa hijueputa me hizo echar del trabajo para que la oyó mi amor mi amor mi vida mi muñeca preciosa y enseguida la echan del trabajo y dice vio yo sabía que esa hijueputa me estaba haciendo brujerías oiga y fuera de eso uno es tan conchudo que dice que eso fue acto de brujería muchachas esto es muy delicado es muy delicado entonces gracias a Dios como sucedió en el chisme que les estoy contando a esta mujer le dio dolor de cabeza y no pudo escuchar porque Dios la está protegiendo porque ella está buscando de Dios y cuando uno busca de Dios uno se protege con la armadura de Dios y cuál es la armadura de Dios hay una armadura Dios nos da una armadura para esa batalla espiritual y la tenemos que usar la tenemos que usar entonces es muy fácil ser juez juzgar a los demás muchas veces no nos ponemos en los zapatos de los demás quizás esa madre o ese padre vienen con un dolor inmenso en el corazón exactamente Luisa yo estoy viviendo una situación similar y desde que entendí que debo subir mi frecuencia exactamente y vibrar más alto que esa persona transforma la energía ay Luisa es que usted me ayuda mucho con esas cosas que escribe porque si Luisa lo entendió ¿cómo se sube la frecuencia con una decisión? yo a esta persona no la voy a seguir mirando que no me acepta que me odia ella la voy a mirar con compasión yo le voy a hacer una oración y Marí me dice ¿cómo es la oración? mira esa oración me la enseñó mi mamá no se le olvide mi mamá fue la que me enseñó porque a mí también me pasaba lo mismo y mi mamá me dijo vea diga el nombre de ella ¿cómo se llama ella? pongámosle Sofía Sofía y lo digo los apellidos Sofía Jeremías Jeremías Sofía Jeremías Jeremías así se llama Sofía Jeremías Jeremías te pongo te dejo libre te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo amén amén y amén mire muchachas yo les aseguro que esa frecuencia sube usted la deja libre y cada vez que la mire y cada vez que usted sienta que esa persona la odia y cada vez que usted sienta que esa persona no la quiere y cada vez que usted sienta que esa persona usted le dice Sofía te dejo en nombre te dejo en manos del Espíritu Santo en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre del Espíritu Santo te dejo libre te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo amén te dejo en manos del Espíritu Santo amén cierre sus ojos diga el nombre de esa persona y déjela libre y déjela en paz te dejo libre y te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Muchachas, vea, esto es milagro. Esto es una cosa que, la verdad, yo la hago y eso a mí me funciona. Eso me funciona. Esa oración me la enseñó mi mamá y me la enseñó hace 27 años, por allá, hace 27 años, que llegó una compañera de trabajo que me tenía, me la tenía montada y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta? Esta vieja me va a enloquecer y yo le dije a mi mamá, mamá, hay una vieja en el trabajo que me va a enloquecer, yo no sé qué hacer con esa señora porque me la tiene montada y mi mamá me dijo, vea, hagas esta oración y cada vez que ella se la monta encima, porque así hablamos nosotros los paisas, cada vez que ella se la monte, usted dígale, te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Si le toca, no la mire a los dos ojos, mírela acá, aquí, en la mitad, mírela acá. Mírela acá, te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén y amén. Te dejo en manos. Y si solamente se acuerda, si no se acuerda de que en nombre de Dios, Padre, en nombre de Dios, Hijo, en nombre del Espíritu Santo, no importa, te dejo en manos del Espíritu Santo. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Miren, mi amor, esa mujer, que era una hijo de, no voy a decir la palabra, conmigo hace 27 años, hoy, esa mujer fue una de las mejores compañeras y empezamos a trabajar, hicimos un empalme, porque en ese entonces estábamos haciendo un empalme, yo era la contadora, ella era la contadora de la otra compañía, y estábamos haciendo una fusión contable y eso fue un éxito, un éxito. Entonces, aprendí a luchar con las batallas espirituales, aprendí y que toda persona que en mi entorno tiene esa energía, yo siempre, siempre la pongo en manos del Espíritu Santo. Muchachas, háganlo y es mágico. Ya Luisa dio un testimonio de que a ella le funciona esa oración. No es muy larga. Te dejo en manos del Espíritu Santo a mí. Hágasela a esa persona y vas a ver. Y si tú piensas, esta sí es mucha, hijo, te dejo en manos del Espíritu Santo y reconozco que en mí también hay un espíritu de división. Cuando yo digo, es que sí es mucha, ay, porque es que yo me veo. Yo hasta alzo los ojos, yo digo, es así es mucha y cuepú. Ay, ya le voy a hacer una palabra porque yo soy grosera, tengo un espíritu grosero dentro de mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Observarlo. Y digo, no. Marimelda, tranquila, que usted también tiene un espíritu de división. Y los que están peleando son los dos espíritus de división que tienen ganas de pelear, que están poseídos de mi cuerpo y el de ella. Y nosotras le vamos a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento. Eso es muy bacana. Me gustan las películas. Te amo, tú me la enseñaste. Exactamente. Esa es una oración de mi madre que está en los cielos y que nos manda información desde allá. Mi mamá me ayudó mucho con todo eso. Orar, amar a esa persona. Exactamente. Sí que es cierto lo que acabas de decir. Recuerden que el espíritu de división siempre va a rondar en nuestras vías. Creemos esa conciencia. ¿Dónde está el espíritu de división? En mi esposo. ¿Dónde está el espíritu de división? En mi hijo. ¿Dónde está el espíritu de división? En mi perro. ¿Dónde está el espíritu de división? En mis amigas. ¿Dónde está el espíritu de división? En mi grupo. ¿Dónde está el espíritu de división? En mi trabajo. ¿Dónde está el espíritu de división? En mi entorno. Él no quiere que yo esté así, mi amor. Él quiere que yo esté así como una loca. Pero ¿sabe qué? Yo todos los días lo alineo. Esto se llama alineación. Alineación. Es que una rutina diaria, esto es diario, esto es diario, exactamente. Es una batalla. Respondiendo, te amo, tú me lo enseñaste. Ana María dice, ese dolor de cabeza y no pude escuchar es tal vez ese cambio de perspectiva, exactamente, y de pensamiento que quiere tener. Ya la alejó un poco de esa vibración que siendo negativa y pudo proteger su energía, exactamente. Otra oración que yo amo, muchachas. El Salmo 91. Vea, ténganlo ahí. Podré andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará, solamente lo obré de presencial, porque Él mandará a sus ángeles para que me cuiden y no tropiecen con piedra alguna. Y usted hace esta oración y usted se eleva. Yo lo veo, yo lo vivo todos los días de mi vida y de mi existencia. Él mandará a sus ángeles para que te cuiden y tú subes y no tropieces con piedra alguna. No lo digo yo, lo dice el Salmo 91. Dice, ya que ha hecho el Señor tu refugio, tu lugar de salvación del Altísimo, tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará a sus ángeles para que te cuiden por donde quiera que te vayan. Te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué le está diciendo ahí? Que te levantará con las manos. Dios te levanta con las manos para que no tropieces con las piedras porque te eleva la frecuencia. Es que, es que ahí lo dice. Ahí lo dice. Es más, se los voy a leer y ya termino con esto. No se les olvide, el Salmo 91, muchachas, es sagrado. Lo voy a leer todo para que nos proteja de los malos espíritus. Mira, dice, Salmo 91. El Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y las plagas mortales, pues te cubrirán con sus alas y bajo ellas estarás seguros. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha y a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya quedas hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángelos te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre monstruos, entre leones, entre serpientes y a ti nada te pasará. Me encanta. Yo los pondría a salvo fuera del alcance de todos porque Él me ama y me conoce. Cuando me llama y contestaré, yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación. A mí me fascina. I love you, no se le olvide. Manténgalo ahí. Yo lo mantengo en la cartera. Yo lo mantengo. Yo me lo sé. Yo lo oro todos los días por la mañana. Y lo que más le pido a Dios, consiga agua bendita, muchachas. Si pueden conseguir agua bendita, échense aquí en la cabeza y digan que lo más importante va a ser mi actitud frente a los problemas. Porque la lluvia es para los buenos y para los malos. Todo depende de usted qué quiere. La lluvia, si tiene pensamientos negativos, puede arrasar con la semilla. Pero la lluvia, si tiene pensamientos positivos, puede ayudarle a que la semilla se remoje y se fortalezca. Todo depende de la actitud. Bueno, mi muñeca linda, las amo mucho. Mañana nos vemos. Escríbanme, por favor, todo eso. Alineación es una rutina diaria. Mira, exactamente, Salmo 91. Manténganlo en la cartera, comprenlo así. Eso lo venden, bueno, yo lo compré en Medellín. Y si lo impriman, lo empastan y lo mantienen en la inteligencia divina de Dios. Es que vea, eso es mágico. Muchachas, vamos a entrar en el mundo de los milagros. Bueno, chao. I love you. Yo también te amo. Chao. No se les olvide. Tengo otra oración que es muy poderosa. Mañana se las cuento. Chao.